Él está vivo, grito de jubilo No puedo parar y alabarte Yo canto, yo danzo, por amor de Cristo Yo canto, yo danzo, por amor a Cristo Yo canto, yo danzo, por amor a Cristo Por amor a Cristo, por amor a Cristo Por última vez, vamos a decirlo fuerte No, no puedo parar No puedo parar y alabarte No, no puedo parar No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Gira, gira Gira para Cristo, gira Corre, corre, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre A ver, ¿quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Y a sus nombres Gloria a Dios Dime ¿Quién vive? Cristo vive Dime, sale Cristo como estamos Bendecidos, prosperados En victoria, gloria a Dios No, no puedo parar No puedo, no puedo No puedo pararte a alabarte No, no puedo parar No puedo, no puedo No puedo pararte a alabarte, Cristo No, no puedo parar No, 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 no puedo pararte a alabarte, Cristo Danzalo Y danza para Cristo, danza 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 Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Gira, gira, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Corre, corre, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Danza, danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, gira, 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 gira Mira para Cristo, gira Mira para Cristo, gira Mira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Corre, 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 corre Hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Dile al mundo Cristo, Cristo vive Dile al mundo Cristo, Cristo vive Dile al mundo Cristo, Cristo vive Dile al mundo Cristo, vive Por última vez dile conmigo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Mi hermana Sonia Hermano Ramiro Muchas, pero muchas felicidades De parte del Ministerio Macol, Bolivia Ciervos en alabanza Macol, Bolivia